¡Lalalai! ¿Qué tal estáis todos? Bienvenidos una vez más a mi canal De vuelta con la séptima calle The 7th Street The Slenderman Shadow Game Con el segundo intento De vuelta Las calles abandonadas con Slendy El mapa más fácil Acabo de haber justo ahora un tweet De los creadores Diciendo que mucha gente Dijo que este mapa era demasiado fácil Y que van a hacer el próximo Mucho, mucho más difícil Y me voy a cagar en todos los muertos Por hacerlo más difícil Que la claustrofobia A ser posible Vale Vale, el sonido ya no me da buenas vibraciones Es muy fuerte Levántate mujer Entiendo por qué está siendo muy fuerte Ese sonido Vamos por aquí No me pierdo nada Todo este mapa es tan fácil No necesito un mapa Un camino trazado Oh Eso es nuevo Creo que se me ha updateado el juego Mira, aquí está la primera Oh no Oh, oh, oh No tengo el audio mal Pero está sonando Está sonando muy, muy fuerte Muy, muy fuerte Está, yo no sé si lo podéis entrar a vosotros Pero yo aquí con los cascos Es como si fuese un latido de corazón No hace el de doble tan sencillo Pero, eh Es muy fuerte, es muy fuerte el latido Oh Oh Oh, oh, oh Que belleza de sonido Ya llevamos tres A ver ese sonido A ver ese sonido A ver esa musiquita Eh, esa es Súbete al acera, hombre Oh mujer, lo que seas Monstruo Vieja peluda Nota ¿Qué dice esta nota? No escape Ya sé que no hay escapatoria Porque están todos los caminos tapados Está Es más ¿Cómo dientro se puede escapar De aquí? ¿Dónde está la dichosa salida de la ciudad? ¿Cómo demonios se sale? Me fío de que no hay ninguna nota por ahí Porque llevamos cuatro Oh Atentos al detalle de que Al principio del juego Se nos había roto la linterna Y así Seguimos teniendo una Interesante el dato Muy, 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 muy increíble Coge la nota No, half Eh, me quedan solado Esto es muy fácil, hombre Y sí que me ha aparecido El bicho feo ¿Bicho feo? ¿Dónde está el bicho feo? ¿Bicho feo? ¿Dónde está? Está perdido Nada, nada Más notas Oh, espérate Oh, vaya, vaya, vaya Ya hemos dado una vuelta Ha sido muy rápido Ni me he dado cuenta ¿Sigues sin aparecer? ¿En serio? ¿Por qué no sigues sin aparecer? Es muy raro No es No es No es No es normal que Ya tenga seis Y no haya aparecido Ni una sola vez Es ¿Por qué no? Por Why, Slendy Why? Uy, uy, uy Qué susto me ha metido eso Pensaba que esto era Slenderman Qué susto que me ha metido el cabrón Pero ¿Dónde está el mamón? Que no aparece Son caguetas En serio ¿Dónde, dónde, dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Pero, tío Tío ¿Dónde estás? Tío Joder No te escondas De verdad Vamos a ver Si sería que hay tiempo ¿Hay algo? No No No, 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 no ¿Será, cabrón? Me quería Me quería enterrar Vale, tengo que darme prisa En conseguir las otras dos notas Que no tengo ni puta idea Dónde están Pero, 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 pero ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¡Que las pillo! ¡Que las pillo! Venga, vamos a jugar En serio Y no nos vamos a dar la vuelta En ningún momento Vale Vamos a jugar en serio A lo mejor está por aquí ¿La nota? ¿Dónde está la nota? ¡La nota! Está perdida Está perdida Está Está No, no, no están tan escondidas Están Ahora enseguida Me encuentro algunas No están tan bien escondidas Son fáciles El problema es que He ido como gilipollas Creo Y Me las he saltado Slendy Slendy no está Slendy se fue Eh, y ese bug Precioso Ah, aquí está Don Don no sé qué No me esperaba eso Eso me ha tomado Por sorpresa Hostias Hostias Qué poco me ha gustado eso Qué poco me ha gustado Eso ha sido muy Mi cabeza No pasa nada Céntrate 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 Oh, venga ya No sé qué ha pasado Pero se ha vuelto a cortar No puede ser No puede ser No puede ser Vamos a jugar ¿Veis? ¿Qué le vamos a hacer? Carga, coño Hace un día soleado Pero se ven nubes detrás de las montañas Muy Muy azules Me estoy agachando porque Tengo la persiana bajada Y no puedo ver muy bien Sí, aunque La cámara está Allá en mucha luz Es por la Es por la lámpara Mira, es la lámpara Es mi lámpara En realidad No, no alumbra mucho Ahora mismo hay Como un ambiente oscuro Pero No sé La webcam lo capta De puta madre Así que no No preguntéis Vale Vamos a ir A ir por aquí Mismo A ver si Da igual Mejor No Tú solo Mira, tú Mira Dau, dau, dau Dau, dau Tú solo ve Solo ve No preguntes Ve No escape No, no hay escapatoria No, no, no Señor, no Slendy no permite Que te escapes Va en contra de sus normas Y mira esa pared Tan bugueada Es 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 un arte El bug Es un arte No lo perdés El bug es un arte Es el décimo arte Y aquí Me mató Es tan Tan compasivo Conmigo Slendy Tan compasivo Bueno Y en verdad Sí que es compasivo Porque La verdad es que no No apareció Hasta que tuviese Seis notas Me podía haber dado Tiempo De sobra Para pasármelo El problema es que Es que no sé dónde están las notas Claro Ese es el único problema Pero aún así Las consigo casi todas No No hay problema Vamos linterna Hombre Rompete ¿Qué hay aquí? No hay nada Es un Que coño Eso está No Mira esa atrás Esta Está atrás No No está Que bien me siento Mira atrás Mira atrás Mira atrás Está No está Muy bien No está Eso ha sido Muy rápido Oh Wastewatches Ah claro Que ya tengo Más de la mitad Que ya tengo Más de la mitad Que es que no puede ser Un mapa no puede ser Tan fácil Y la gente Luego se quejará De que los mapas Son complicados Claro Es que esta Es que esta es la versión Para noobs Es que no Ya sé dónde está la otra Y me falta La última Que no sé dónde está Muy bien No Aquí está Es que era muy Corre 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 Puta 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 Putas Y pollas Y vinagre Me queda una Que te caiga uno chico Corre 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 Tiene que ser por aquí Busca 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 Corre Coño Tiene que estar ahí Vamos El shift El shift Dime que está No 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 Venga ya Es que Es que Estoy 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 Cabrón No No Quiero Mirar Curre Dos 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 De Dos Dos escapa sepia 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 el shift! el shift! el shift! Dime que he escapado! he escapado! que orgasmo que orgasmo ¡Qué orgasmo, joder! Me lo he pasado ¡Oh, qué gusto! ¡Qué gusto! Y bueno Me lo he pasado en la segunda ronda Eso nos dejan un 3 3 3 victorias para mí y 3 para Slenderman Quedan dos mapas Quedará este en un embate En una victoria y una derrota Ni idea Pero Ya me veo los comentarios vuestros Diciendo ¿Sacarás una tercera? Es que no Supongo que sí que sacaré una tercera Porque dos es muy poco Dos vídeos De un mapa lo considero muy poco Así que solo tenéis que esperar Un poquito Bueno, un poquito o mucho, yo qué sé No sé, lo que me dure Cuando yo diga Venga, voy a guardar Voy a hacer la paro Y dice la barquera, Larry Así que si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra No sé ¿Qué coño es eso? Corre, corre, corre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?